Mientras tanto, Carmen Acevedo Díaz, como cada jueves. ¿Con quién viniste, Carmen? ¿Cómo andás, Nuria? Bueno, vení con un gran diseñador que es Marcelo Senra. Bueno, muy conocido. Acá y en el exterior también, porque ha desfilado también en Nueva York, en Milán. En París, en México, en varios lugares. Bueno, gracias por venir. Y muy exitoso paso por el BAF. Y muy exitoso, sí. Bueno, ¿y qué es lo que tiene así la identidad de Marcelo? La modernidad en el tema de la moda muy amigable con el medio ambiente. Con el uso de materiales autóctonos, trabaja mucho. Bueno, es salteño, es arquitecto. Claro, mis orígenes vienen de Salta. Yo nací en Tartagal, les cuento. Tartagal. Provincialmente un lugar que hace mucho calor. Sí, mucho. Y creo que mi primera pasión, mi primer encuentro con toda esta cultura que realmente es propia, pero no a veces olvidada, con los huichis, fue en Embarcación, que es un puerito cerca de Tartagal, donde ellos viven en lo que se llama La Loma. Es un lugar donde ellos bajan a la ciudad para trabajar o para hacer otras cosas. Y ellos se concentran ahí. Y cuando yo los conocí, en las horas de la siesta, que nadie sale porque hace mucho calor. Inimaginable. No podía creer ese arte maravilloso que hacían. Y cómo puede ser que nosotros les demos la espalda, ¿no? Claro. Sentía que venían extranjeros, decían, qué lindo, maravilloso, beautiful, decían. Pero nosotros decíamos, ah, de todos los días. Y siempre damos un valor mucho más bajo y no se paga realmente la mano de obra que realmente tienen. Y además hay como una idea en la gente de que por ahí el material autóctono es pesado. Sí. O es esa cosa medio imponible o demasiado folk. Claro. Y Marcelo tiene esa característica que ha alivianado estos materiales. A mí me gusta jerarquizarlo. Realmente muy, muy morbido, muy lindo. A ver. Para mí la moda pasaba siempre con trabajo, pienso una figura de mujer, sobre todo de mujer, hombre, mujer. Tiene que ser, digamos, ligeramente insinuante, nada de mostrar. Y tiene que ser femenino y fundamentalmente hay que ser ponible. Claro. Que no me pique, que no me roce. Claro. O sea, sentirme cómodo. Que la ropa sea una herramienta de comodidad a la hora de expresarse, ¿no? Claro. Entonces, hay materiales que sí son más toscos. Sí. Pero bueno, trabajándolos de otras maneras. Amasándolos. Usándolos. A ver, ahí estamos viendo imágenes y mientras nos podés contar exactamente qué tiene. Bueno, recién, mientras vos hablabas, pasaba. Bueno, esta última colección tiene que ver con los sentidos. Tiene que ver con todo lo ético, lo ecológico, lo sustentable. Sí. Para mí fue traer a la pasarela, ahí es otra colección, fue traer un poco un concepto de texturas livianas, generosas, vaporosas, mezcladas con cosas que tienen que ver con lo artesanal. Siempre rescato la mano de obra, no solamente la artesanía, sino la mano de obra, que me parece que es del origen de donde estamos. Y el hecho de yo de jerarquizar o embellecer esto, ellos también procuran mejorar y ser cada día mejores con su mano de obra, ¿no? Bien, porque vos sabés, Nuria, que hay toda una corriente ahora con la moda sustentable. Sí, claro. El tema del cuidado del medio ambiente también pasa por la moda. Y bueno, ¿hasta qué punto está desarrollado? Es un estilo de vida. ¿Hasta qué punto está desarrollado? Mira, en la Argentina es como que todavía no han tomado conciencia. En Europa hay muchas empresas que dentro de su línea de ropa tienen como un stand donde hay cosas sustentables o cosas que provienen de la misma región y hacen diseños, digamos, en los cuales la gente empieza a tomar conciencia y ya también a comprar ese tipo de productos porque realmente vienen de donde provienen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Fortalecen un poco la industria y hacen que estas pequeñas cooperativas, digamos, que empiezan a formarse, tengan trabajo. Pues esta gente, si no hace su artesanía, ¿de qué va a vivir? No tiene otra preparación. ¿Qué es lo que vos utilizás? Porque digo, también a través de las producciones, aquellas personas que trabajan como vos, con lo autóctono de su lugar de origen, también hacen conocer un poco, en este caso, Salta, imagino, parte del norte argentino. ¿Qué es lo que vos utilizás? Mirá, he viajado mucho, viajo, viajo. Generalmente me voy a la feria del Poncho, Catamarca, conozco a los artesanos, veo cómo trabajan. Nunca quiero quitar su esencia, si no yo me incorporo a ellos y trato de ver qué podemos hacer. Porque a veces les cuesta las nuevas metodologías o las nuevas ideas. Entonces tengo que sentarme, explicarles. Por ejemplo, estoy en una feria de Santiago del Estero que me parece increíble. Estuve, por ejemplo, en Tucumán, un lugar que me encanta, que no me acuerdo el nombre ahora, pero es un lugar que de comidas y de regionales, que está bien al fondo, digamos, bien al interior. Y después en el sur también vi cosas similares. En el sur es como más diferente, en el sentido que se trabaja mucho más lo que es la lana, un material exclusivo. En cambio, en el norte, si bien es la lana, incluyamos la platería, el cuero, como otros materiales que se van como fusionando. Y al hablar de Salta, es una de las pocas provincias que tiene diseño dentro de... Sí, eso es. Uno va a Salta y compra cosas de diseño con cosas típicas del lugar. Eso me parece bueno porque hace que la economía y la parte turística, digamos, se mueva y entonces la gente pueda seguir vendiendo sus cosas hacia la cadena. Claro, claro. Y sería bueno implementarlo en cada provincia. Rescatar lo bueno de cada lugar para poder dar una impronta con diseño. Buscar a esos diseñadores del lugar, de la región y darle una condición actual en el cual tenga su remera de Salta, de Catamarca. Sí, y además moderno, contemporáneo, no folclórico, entre comillas. No, porque lo que veíamos ahí que es perfectamente usable. Siempre lo más autóctono, entre paréntesis, la confunden con la cosa artesanal de Feria, que a veces no tiene la terminación adecuada ni el diseño. Y entonces yo creo que las nuevas cabezas hacen que uno pueda sacar esa identidad dura que tenemos con respecto a esto y darle ese valor agregado e incorporarlo a su ropa normal, digamos, ¿no? Dentro del valor agregado. Esto es un trabajo de educación, es decir. Perdóname, para no irme de lo anterior. Dentro del valor agregado, ¿qué crees que es sello de Salta? Algo que vos ves y vos decís, esto me remite a este lugar. Y Salta tiene color, por ejemplo, porque está muy fusionado con Jujuy y Bolivia, donde se transcultura todo. Y las culturas paganas entre Salta y Bolivia, el carnavalito, todo lo que tiene que ver el color. La gente del norte, dicen, los collas, dicen, que ellos, nosotros somos blancos y tenemos color. Y ellos, a ser oscuros, no tienen color, por eso usan color. Claro. Y bueno, también la geografía, los cerros de los siete colores, toda la parte área donde realmente hay muchos animales, vicuña, llama, oveja. Yo creo que la gente irá a estos hilados y empieza a tejer y empieza a darle también un valor agregado a estas cosas, a mejorar, porque yo creo que ellos están mirando ahora que hay otros negocios que hacen los mismos problemas materiales. Claro, que tienen un potencial enorme, ¿no? Exactamente. Y el turista, bueno, por suerte en Salta es un turista internacional. Y realmente eso hace que se valoren realmente las prendas y la gente siga produciendo, ¿no? Vos sabés, Nuria, que bueno, él desfiló en la pasarela argentina en Nueva York, bueno, y fue tapa del Daily News. Es que la tapa del suplemento, el suplemento modal del Daily News, que te digo que es mucho decir. Dos fotos gigantes así. Gigantes así, al lado de Misraji y otros diseñadores. ¿Sabías, previo a la aparición de la foto, que...? No, para mí fue una sorpresa, porque fui como uno más del grupo argentino a mostrar una colección, y creo que lo que más gustó fue una propuesta que traje en ruedas sustentables, como papel, cosas orgánicas, y creo que cuando vi la nota que empezaba hablando de mí, habiendo otras figuras más importantes, digo, bueno, algo habré hecho bien, ¿no? Sí, porque afuera hay mucho más conciencia, ¿no es cierto? Yo creo que los países más desarrollados, aunque no tienen tantos problemas económicos o sociales, le dan mucho más valoración, como ser Afterdam, Japón, Alemania, le dan mucho más valor que nosotros a estas cosas. Claro. Me parece que siempre lo de afuera es mejor que lo de adentro. ¿Y acá vos crees que hay mayor conciencia, que se ha ido...? Yo creo que se está tomando, porque no solamente con la moda va aparejado este tipo de estilo de vida, sino con la decoración y con la forma de vida. Hay productos orgánicos, hay, por ejemplo, todo lo que tiene que ser de la tierra, hay lugares especiales que venden todos los productos que tienen que ver con la contaminación. Sí, los famosos, sí, mercados. Sabe la tierra que hay. Sabe la tierra y otros. Entonces, todo eso se va sumando y fíjate ahí, la conciencia ecológica también para hacer los materiales, qué tipo de madera, hoy ponen de qué madera es, qué procedencia es, que no tenga que ver con la deforestación. O sea, me parece que de a poco va surgiendo todo un movimiento, porque siempre los movimientos son, no es independiente, sino moda, arquitectura, forma de vida. Empieza a aparecer un montón de cosas que hacen que tenga un criterio de idea de diseño, como fue la época del Art Deco, de la Nubo. Claro, tal cual, toda una movida. Que lleva todo culturalmente, desde la música, de la estética. Así que yo creo que, bueno, vamos en camino a eso. Yo creo que en un futuro cada empresa textil tendría que tener remeras con algodones orgánicos, buenos jeans, que sea realmente una industria argentina. Lamentablemente todo está fabricando afuera por la cuestión de costos. Eso hace que también se destruya nuestra industria. Y estamos muy caros para vender afuera. En el mundo. Los diseñadores como el que interesa mucho su producto, bueno, tiene dificultades por los altos costos. Estamos caros porque realmente yo, bueno, Nueva York, tuve la proleta en una feria después del desfile, y la mayoría que fabricaba los productos era más de China y más de India. Entonces yo no podía competir con mis precios. Yo no digo que no lo valga, pero la gente hoy en día se fija en ese tipo de cosas. Y hace la diferencia. Tal vez las dificultades de la importación que tantos dolores de cabeza traen para algunos empresarios, con algunas cosas, en este caso benefician a la industria textil argentina, ¿no? Sí, ojalá. Claro, lo que pasa es que siempre el tema no es blanco total o negro total, sino que está el gris en el medio, ¿no? Claro, sí. Y aparte estos productos artesanales a veces ellos son como exigentes, que sean todos perfectos iguales. Y a veces no conseguís el mismo color. Cada pieza a veces... Y eso no es un valor agregado, el tema de la diferencia, porque finalmente eso le da como una vida. Les cuesta a veces entender eso, ¿no? Porque son más metódicos en el sentido. Yo me acuerdo en Japón una vez me contaba en el caso de un diseñador de acá, Argentina, que me mandó una prenda. Y parece que tenía como un defecto a la manga. Entonces le preguntó, ¿es defecto o diseño? Y él dijo, es diseño. Y tuve que hacer todas iguales, después no salieron igual. Claro. Era defecto en realidad. Entonces hay que tener cuidado. Está buenísimo. Porque ellos son muy... Muy exigentes. Menticuloso. Mira con la lupa, así con el grosor. Pero me parece muy bien, porque yo creo que estamos preparados para ser también exigentes nosotros y tener buena calidad. Yo creo que tenemos que tomar conciencia que nuestro... O sea, Maddie Italia, Maddie France, tienen sus etiquetas y por algo valen. Porque las confecciones son impecables. Yo creo que nosotros también podemos estar a la altura. Lo que pasa es que a veces, por una cuestión de practicidad, como he dado de tiempo, no logramos esas calidades. Yo en ese sentido, cuido ese tipo de cosas, me parece importante, porque hace que mi producto se diferencie de otro. Y esa mano de obra artesanal sea jerarquizada. No termine en una feria. No para desmedecer una feria, sino que hace que esa prenda sea como un armés. Seguramente. Por más que haya distancias. Pero ellos también trabajan artesanalmente y su calidad es impecable. Bien, y ahora se va a Florianópolis, así que va a mostrarlo en Brasil. Ah, muy bien. Si me mostramos una colección que tiene que ver con mi verano, me llevaba al invierno, digamos, con todo lo sustentable. Muy bien. Marcelo, te agradecemos mucho el que hayas venido. Bueno, gracias a ustedes por hacer esta nota y dar fuerza a esta movida que para mí va a venir con mucha fuerza más adelante. Bueno, es importante también. Carmen, gracias. Gracias a vos, Nuria. Por venir. Nos encontramos el próximo jueves. No, el próximo lunes. El próximo lunes. No, me estaba claro. Ah, porque ya estás arrancando tus vacaciones. No, porque me voy a un salón de textil, a Premier Vision, a San Pablo. Ah, muy bien. Me voy un día. Muy interesante. Así que les voy a contar un poquito el lunes. Bueno, venís el lunes y después de la otra semana nos traes lo que... Buenísimo. Posa lo que traes de San Pablo. Ah, buenísimo. Ellos tienen mucho respeto. Sí, tienen mucha conciencia. Totalmente, sí. Bueno, te esperamos entonces. Bueno, Nuria. Gracias. De nuevo, hacemos una pausa. Ya venimos. No se vayan. Y no se desprima, no. Tira para arriba. Carga y termina. Disfruta la vida. Y no se desprima, no. Tira para arriba.